¿Ya? Una. Oye tú, linda niña, te quiero preguntar una pequeña duda que no me deja en paz pues ya tiene días que te veo muy sola y sin pensar que yo te veo y te sueño ni te has de imaginar lo que he hecho por ti tendrás que descubrir te voy a decir que cuando tú pasas me late el corazón se sube la presión me siento muy contento cuando tú sonríes conmigo cuando me ves a los ojos siento que voy a ser alguien inmortal eres una niña tranquila muy seria, muy noble, muy sincera y ni siquiera estás pensando solamente procurando que tus padres no te juzguen pues me has dicho que quieres enamorarte de verdad me siento muy contento pues yo también estoy igual me siento muy contento conmigo